Buenas a todos, hoy estamos en el autódromo de los hermanos Robuero. Bueno, estamos aquí con el Mercedes. Yo estoy muriéndome aquí de dos, ahí en la nocturidad. Uy, como me he vibrado. Uy, como me he vibrado. Que gustirrinín tengo aquí entre manos. No demos detalle, no demos detalle. Madre mía, como corre, tío. Madre mía, como corre, tío. ¡Dios! ¿Cómo ocurre? Creo que en la versión de PC puedo cazar los 350, fácil. Sí. Pero como me gusta el Gran Premio de México, mis hermanos. Como me gusta el Gran Premio de los hermanos Rodríguez. Creo que la cosa más sexy que hay, este Gran Premio. Quiero ir al Foro Sol, por Dios. ¿Dónde está el Foro Sol? Está más adelante, obviamente. Está después de las S. ¡Muy, Gran Premio de México! No sé por qué hablo como dominicano. Pero a mí me encanta hablar como la persona de la República Dominicana, mi hermano. Usted no sabe nada. Me voy a morir aquí de risa. Invitando a centros de países de habla hispana. Un saludo a todos. Un abrazo enorme. Todos los seguidores de diferentes países de habla hispana. Como aquí, queridos mexicanos. Como aquí está el mariachi. Mira el Foro Sol. Estamos en el Foro Sol. ¡Qué maravilla! ¡Dios! Con el mando puedo arriesgarme mal. Sí. Con el mando y con el... No me imagino con el mando. Con el... Vale. Vale. 1,265. ¡Abajo, pues! ¡Vamos! ¡Ah! Vale un poquito más fuerte. Mi hermano. ¡Por supuesto! Quiero un poquito más fuerte. Vamos a ver cómo vale. ¡Dios! ¡Dios mío! Que no ando, tío. 12.000 personas. What the fuck. Carajo, sí que hay personas en PC también, eh. Carajo, hay gente teniendo... Hay mucha gente que compra ordenadores, eh. No sé qué estoy diciendo, tío. No, no me hagan mucho caso. Es de noche y estoy un todrolli. Un todrolli. Y me lo paso genial con esto de... La Fórmula 1, tío. Mmm... Cómo corre el Mercedes. Me encanta... Esta parte es la mía favorita. Del... El autódromo. Autódromo con hermanos Rodríguez de México. La vamos a empeorar un poquito. Cómo corre el Mercedes, eh. Mira, con el tiempazo que hice, soy el... No sé cuánto del mundo. El 12.000, ¿no? Brutal. Increíble. Vale, vale. Voy a... Uy, uy, uy. El coche... Subvira mucho aquí, eh. Sobrevira, digo. Un 25... Ostia. Vale, 11.000 en la casa. Uuuu. Vale, acelera. Ha derrotado a todos. El coche va a explotar, eh. Que coche... Buah, que bonito, tío. Me encanta. Yo creo que estoy llorando con esto. De la emoción, ¿no? Obviamente. Es un gran premio hermoso. Me encanta grabar el gran premio de México. Si. Si. Este es un gran premio hermoso. No es broma, es precioso. Vale. Buah. 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 Esto es como la zona del estadio. El Forosol es como la zona del estadio en forma. Más y más. Si. Es la zona del estadio. Como se le conoce. Buah. Vaya vueltaza. Me encanta, tío. Vale. Minuto 23. 5. Creo que si aprieto un poquito más el coche encima de la curva. Puedo hacerlo bastante bien. Me voy a apretar el coche encima de la curva. Vale. Ahí. Ahí. ¿Sabéis por qué corre tanto aquí, no? Souta, hijo. Souta. Souta. Carajo. Ah, vale. Eh. Hay dos zonas de derecha, ¿no? Sí. Hay dos zonas de derecha. Buah. Se ve brutal esto. Ahí está. Qué pasada de juego, eh. La verdad. Me encanta, tío. Qué bonito es el autódromo, tío. Es que, Dios mío. México tiene un circuito de los que más me gustan, tío. En pleno... En pleno... No, mierda. En plena Ciudad de México, eh. Cincoñas. Bueno, antes estaba menos poblado. Hay que decirlo. Si veis las fotos de la versión del 62, estaba menos poblado el circuito. O sea, había menos edificios por el exterior. Solo que, obviamente, la gente, el desarrollo de la humanidad en 60 años fue una barbaridad. O sea, de verdad, eh. Compara las ciudades de hace 60 años con las de ahora. Es que, madre mía, parecen tres veces más grandes. Y bueno, también tienen tres veces más personas. Un juego de camino. Dios, será espectacular, eh. Un juego este, eh. Uh. Guilleto. Guarrillo. Guarrindongo. Guarrindongo. El autódromo de los hermanos Padríguez. No mami. No mami. Guarrillo. Iba a México, cabrón. Cómo mola México, tío. Yo, una de las cosas que iría a México era ver una carrera de estas. Pero claro, lo que vale una entrada, no sé cuántos pesos valdría. No sé cuántos pesos ligeros. Una burrada. Cuarenta mil pesos creo que vale una entrada de estas. Una barbaridad. Una barbaridad. Cuarenta mil pesos mexicanos. ¿Qué es eso, tío? Creo que son como mil dólares. Mil euros. Unos 900 euros. Pero es que es muy raro, tío. Pero es que es muy raro, tío. ¿Dónde ibas amigo? Estos son mis momentos de relax. Momentos de lucidez. Si, tengo que curar esta tos. mira que he hecho flemas de verdad que he hecho flemas y de mocos que es lo que seguramente me hace toser los modos vamos vamos la verdad es que este juego es espectacular el autódromo de los hermanos Rodríguez con el invencible coche del 2015 que ganó Hamilton y os veo las fotos de Hamilton del 2015 y de ahora y cambió muchísimo el señor Lewis y Ross pero bueno cambiaron todos muchísimo se veían más jóvenes y Ricardo empezaba a tener barba a dejar barba porque ni me a ver las fotos del 2014 que también está la temporada aquí de Rickyardo y parece otro parece otra persona hombre normal a ver con los años cambian el 146 eh guau como me gusta el autódromo que cosita fina como va como va el autódromo de los hermanos Rodríguez cosita fina se la pela acabo de saltar media curva y se la pela este juego oye yo aprovecho el buff estamos hablando que estamos en un videojuego en una vida real si no me lo reconoce como malo yo lo voy a aprovechar a mi favor para subir a las tablas que chula que chula eh frena 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 va a jugar tenía ganas de jugar a este estoy con la 360 y no puse el otro tenía mono del 215 no nada voy a dar una vuelta más y ya colo como me gustan los los pianos tienen la bandera mexicana que guapo o sea como mola mira los pianos tienen la bandera mexicana como mola es que no puede ser más perfecto con la bandera mexicana ahí está no se como se ve bueno mozos yo los dejo aquí por ahora así que nada nos vemos en el siguiente chao chao como se ve en el pc también